Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo afuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada si estás cansada. Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada si estás cansada. Darte mis brazos y en un abrazo yo te propongo de madrugada yo te propongo no hablar de nada seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer yo te propongo yo te propongo.